¡Florencio! ¡Flores! ¡Y su grupo! ¡Aquí! 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 ¡Los únicos! ¡Auténticos y originales! Cuando estás junto a mí, me siento triste de amor En cada momento pienso en ti, que me aprovecho mi amor Pienso en ti, mi amor, pienso en ti, cariño, que se echó de mí ¡Florencio! ¡Flores! ¡Y su grupo! ¡Florencio! ¡Aquí! 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 ¡Los únicos! ¡Auténticos y originales! Cuando estás junto a mí, me siento triste de amor ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!